El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, aclaró que nunca hubo depósitos de gasolina en los terrenos de Texcoco, donde se construía el nuevo Aeropuerto Internacional de México. No había depósitos en el aeropuerto, de hecho nunca ha habido depósitos de gasolina en el aeropuerto. El titular de la SCT explicó que el reporte que le hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, detallaba que tenían registros de práctica de huachicoleo en esa región, pues al menos 6.000 transportistas de Tezonte le consumían combustible robado. Recordó que cuando realizó un recorrido con los medios de comunicación por el predio del N.A.I.M., escucharon tres detonaciones en el pueblo de San Agustín Actipac, mismos que interpretaron como amenazas para que no se acercaran a la zona donde se realizaba robo de combustibles. Esos transportistas son los que se planteó. No todos, pero una buena parte de yo, algunos de ellos, gasolina robada y en las vistas que yo hice a la zona para ver eso, vimos las instalaciones.